Música 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 ¡Daiwan! ¡Daiwan mi vayá! ¡Apini de ney ya! ¡Ni duro nata muto nanu tadubun! ¡Daiwan mi vayá! ¡Diwan mi vayá! ¡Ni duro sají ya! ¡Daiwan mi vayá! ¡Daiwan mi vayá! ¡Diwan mi vayá! ¡Diwan min vayá! ¡Ni duro nata mu Himself! ¡Diwan mi vayá! ¡Je viddan ni vayá! ¡Diwan mi vayá! ¡Ni duro sají ya! ¡Dannoa dijru ko! ¡Daiwan mi vayá! no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!